La dificultad bancaria, hay datos que la gente puede traer con su denuncia, por ejemplo, a qué cuenta se realizó la transferencia. Usted me puede dar datos de su cuenta bancaria, o sea, de que a usted le sacaron 10 millones de colones de su cuenta, pero no vienen los datos de dónde se fue el dinero, ni luego dónde se fue el dinero. Ese es el problema. Pero la gente no puede ver, por ejemplo, esta es mi cuenta y yo le transferí, obviamente no yo, sino estas organizaciones, 5 millones de esta cuenta a esta cuenta. Ese datito... No necesariamente vienen en la información que trae, digamos, la víctima. No todas las instituciones financieras lo dan, porque ya eso implica datos de un tercero. Don Walter, usted ha mencionado que estas personas se hacen pasar por funcionarios de algunas instituciones, de entidades bancarias, entre otras, pero ¿cuáles son, digamos, las instituciones o empresas más recurrentes, digamos, es el Ministerio de Hacienda? Porque recuerdo que hace no mucho hubo una conferencia de prensa allá en Hacienda y en el que se referían a esta misma modalidad. En el Ministerio de Hacienda es relativamente reciente porque, como le señalaba, estos delincuentes ven el entorno y ven posibilidades de actuación que les ofrece, digamos, el mundo financiero. Y como ha habido un cambio en el tema fiscal y como ha habido necesidad de que las personas se inscriban y de que indiquen los métodos a los que puede recurrir el Estado para hacer las cobranzas y brindar datos, pues han aprovechado ese resquicio y se han dirigido sobre todo en temas de orden tributario. Respecto a las instituciones financieras, son prácticamente todas las que han tenido algún tipo de contacto con ellos y eso de alguna manera, pues también dificulta el tema, pero no es que hayan escogido o seleccionado alguna o que nosotros tengamos datos que indiquen que hay unas más fuertes o más débiles que otras. Obviamente, entre más actividad financiera o más actividad tenga una institución financiera, más procribe es a tener víctimas en su esquema de clientes porque tiene más clientes que otras, ¿verdad? Y también, don Walter, usted mencionaba ahora que hay una debilidad de parte del Estado, entonces en ese sentido, digamos, usted qué es lo que puede llegar. Tal vez, no es una debilidad por parte del Estado, lo que les digo es que la legislación que nosotros tenemos desde el punto de vista de delitos es buena. Lo que nosotros tenemos son dificultades para obtener prueba y en el tema de los fraudes que tienen que ver con movimientos financieros, aunque sean pequeños, el camino que debe recorrerse para poder obtener la información se dilata por meses y que el Estado debe pensar algún método que le permita al Ministerio Público o al Organismo de Investigación Judicial acceder, no para fines comerciales, sino para fines de investigación, a los datos de las cuentas y que además se los pueda usar con perspectiva probatoria. Eso es lo que le señalo, porque a veces decimos que si necesitamos más delitos o menos delitos o más pena, no, lo que necesita la policía son herramientas de acción, métodos de trabajo y en este caso posibilidades de acceso al sistema financiero. ¿Pero eso digamos mediante usted...? Eso implicaría modificaciones legales. ¿A qué ley específicamente...? Eso lo podrían hacer en el Código Procesal Penal, podrían hacerlo en una ley especial, podrían hacerlo en la ley orgánica del OIJ, no tiene una especificidad. Habría que trabajarlo, habría que analizar el tema constitucional y aterrizarlo de manera que nosotros lo podamos usar. Les comento que, por ejemplo, en la ley 8204, que es la que regula el tema de drogas, hay una institución que se llama ICD y que tiene posibilidad de acceder a las cuentas de los bancos con sólo una solicitud. Con un problema gravísimo, esa información sólo sirve para inteligencia, no tiene carácter probatorio, o sea, no sirve para nada. ¿Y usted ha hablado con algún diputado...? Lo hemos planteado, incluso en las oportunidades que hemos tenido, sesiones en la Comisión de Seguridad, ellos han sido muy recepticios, nos han escuchado, y el planteamiento existe, como les decía, probablemente si hay 5 millones de personas en el país, en este momento 4 millones dirán que estoy diciendo una tontería. Pero yo les digo una realidad, y les digo una necesidad. Luego tendrá que haber un órgano que trate de paliarlo, o nos diga que vamos a seguir con este sistema, ya en el siglo XXI, cuando las cosas han cambiado de manera radical, de manera ostensible, y cuando los problemas de la delincuencia son distintos, diferentes a los que había hace 20, 30, 40 o 50 años, cuando se idearon muchas de las leyes que actualmente tenemos. ¿Usted urge al Congreso? No, yo no urge al Congreso, les digo que ese es mi pensamiento. Y por último, don Walter, en cuanto a los casos que ustedes reciben como denuncias, ¿en qué paran esas denuncias? Por obligación, todas las denuncias tienen que tener un informe, y todas se deben presentar al Ministerio Público, con indicios o sin indicios. La mayoría están en proceso de obtención de datos, y en la mayoría de ellas, pues es la Fiscalía la que tiene que determinar o decidir qué se puede hacer. Son casos difíciles, que son casos complejos, son casos en los que la identidad no es fácilmente detectable, y son casos en los que duramos mucho obteniendo pruebas. Vamos finalizando, le damos la palabra a Montenegro. Se ha hablado de 5 mil millones de colones, pero ¿eso cuánto representa denuncias o personas? Y también si nos aclara un poco de si ha ido en aumento, ¿cuántos casos se han ido? Los casos del 2017, 2018 y 2019 ya se los brindé. Les di los datos del 2017, 2018 y 2019 en términos económicos, y como les señalé, en todas las oportunidades sí hay un crecimiento. ¿La Nación puede hacer su consulta? Don Huerta, al inicio de la conferencia usted hablaba de que han detectado una doble vertiente y que eso no lo habían podido hacer antes, que eventualmente han detectado presencia de terceros que trabajan con instituciones públicas. No sé si puedo ahondarme un poco más en ese tema. ¿Cuáles son los hallazgos que han hecho en ese tema? Tal vez no me expliqué bien. Les señalo que cuando se trata de la perfilación de una víctima que tiene determinadas condiciones y características financieras, debe haber un trabajo previo de selección del objetivo. Ese trabajo previo de selección del objetivo puede implicar, porque no lo hemos logrado demostrar, que el sistema tenga debilidades o que haya un tercero que colabore. Eso es así porque de otra manera la selección de la víctima y la determinación del objetivo no tendría sentido lógico y no tendría posibilidad de explicación. Entonces, cuando les digo que es una eventual circunstancia, no es una afirmación. Nosotros no tenemos detectado ningún funcionario público que haya colaborado o haya brindado información, ni hemos logrado establecer que los sistemas hayan sido abordados de manera ilegítima. Pero algo debe estar sucediendo y estas son dos posibilidades de respuesta muy razonables que todavía no tienen verificación judicial. ¿Las intervenciones que han hecho en centros penales en coordinación con la policía penitenciaria han detectado complicidad de funcionarios del Ministerio de Justicia? No, no lo hemos detectado todavía de manera judicialmente establecida. Colombia, señor. En sí, si sobre ese tema del levantamiento del servicio de voluntario, en la asamblea anterior no tenía mucho conceso, incluso no habían discutido en la falta de acuerdo sobre ese tema. Yo quería saber si a raíz de eso usted va a hacer ya una sustitución. Tal vez usted dice que no hubiera los diputados, pero usted va a hacer una sustitución de que se apruebe la legislación judicial. Como le señalaba, ya eso lo hemos conversado en varias oportunidades, les hemos planteado la necesidad. Yo, como director de la OIJ, estimo que algo debe cambiar en ese sentido y que nosotros tenemos que establecer métodos de acceso a la prueba más eficientes, más efectivos, más prontos y menos dilatados. El tema del secreto bancario es un tema álgido, es un tema complicado, que tiene impregnaciones constitucionales y que tiene muchas posibilidades de comentario. Yo les doy la posición de la policía, les indico y con total claridad y absoluta transparencia que el método de obtención de prueba que actualmente utilizamos es poco eficiente y que nos gustaría que hubiese alguna modificación o alguna posibilidad para que el Ministerio Público y la policía tuviesen acceso más pronto a esta información. Sí, licenciado, perdón, es en realidad para ver si nos puede ampliar un poco más de detalles sobre la actividad que se está haciendo en la reforma. Yo sé que es no preliminar y todo, pero tal vez por lo menos ¿qué sección es la que está entrando y solamente sobre tres personas? Es OIJ de Alajuela, tenemos dos personas identificadas, una de apellido Bando y otra de apellido Chávez, son tres timos de equipaje, los tres timos ocurrieron a principios de año y lo que pretendemos es localizar los teléfonos desde los cuales se hicieron las llamadas y obtener alguna documentación. Esto es parte, digamos, del esquema de trabajo que ellos tienen. No sé a qué ha sucedido porque tenemos como una hora de estar aquí y entonces en esta hora pues algo puede haber pasado, pero eso es lo que le puedo decir más o menos. ¿No tiene idea como del perjuicio? Es un perjuicio corto por el tipo de... Por eso les decía, este es un poco más azaroso. O sea, no hay una ubicación previa de la víctima. Generalmente son taxistas o generalmente son personas que trabajan en el área turística, pero ellos no hacen un estudio previo porque no saben quién es el que va a caer. Ellos llaman a la central telefónica, la central telefónica los contacta con un taxista y la persona le dice que es turista, que está hospedado en el Hotel X, que es un hotel de muy buen nivel en Guanacaste, y le dice que sus maletas fueron perdidas, pero que acaba de detectar que están en el área tal del aeropuerto, pero que para retirarlas hay que hacer un depósito a tal cuenta. Entonces lo convence de que haga el depósito. ¿Y qué le ofrece? Pagarle el viaje hasta Guanacaste, que para él es significativo, y probablemente darle una propina. Entonces la persona hace el depósito, que no pueden ser cifras muy altas, y luego se da cuenta cuando va a retirar las maletas, de que no existían las maletas y que acaba de ser estafado. Ese perfil es azaroso, es como ir de pesca. Cuando usted quiere sacarle dinero a alguien y usted no quiere fallar, usted tiene que haberlo estudiado antes. Y no puede ser cualquiera, usted tiene que saber que tiene alguna cuenta, porque es la única forma, ¿no? Antes de finalizar, ya no entendía nada. Desde ese mismo del tipo del equipaje, o sea, que había una modalidad que era que llamaban a una persona, no a un transportista, y le decían, bueno, es que yo soy hijo de su tío tal, que vivía en tal país, pero tengo un problema en tal aeropuerto, porque no me quieren llevar el equipaje, necesito tanto dinero para poderlo llevar, y si usted me puede recoger mañana a tal hora en el aeropuerto o a Santa María. ¿De esto tienen reportes que se estén haciendo desde acá o denuncias que se están presentando? Eso no es tan común, y eso sobre todo por determinadas épocas, generalmente en los picos más altos de turismo y generalmente en las áreas también turísticas. Es una modalidad, esto que hemos comentado tiene muchas variables.